Música Pues yo me cambié del bachillerato científico al artístico y ha sido una decisión muy positiva que he tomado porque estoy aprendiendo ahora sobre lo que realmente me gusta, como el diseño, el dibujo, la cultura audiovisual y los profesores son súper agradables y siempre te apoyan en todo y te ayudan. Pues yo entré en el bachillerato artístico básicamente porque yo de mayor quería ser ilustrador y bueno, se me daba bien dibujar y tal y la verdad es que me estaba gustando mucho porque los profesores son buenos y me enseñaban técnicas que hasta la fecha no sabía. Y no solo el tema dibujo sino en cultura audiovisual también aprendo sobre fotografía y demás temas. La verdad es que es divertido. El que más me gusta del grado mitja de carrocería es cuando hacemos taller, sobretot cuando hacemos las nuestras propias pesas y las reparemos, porque así podemos plasmar toda la presa a las clases de teoría. Buen día, estoy cursando el segundo año de electromecánica de vehículos y estos dos cursos han sido muy agradables ya que en el ciclo de electromecánica tocas mucho los coches y verifiques muchas cosas nuevas que no puedes saber si no lo haces al curso y tengo muchas salidas a la hora de trabajar y a la hora de buscar feina. Estic cursando el grado superior de automoción porque me gusta el mundo del motor. A más, una ampliación de mis estudios del grado mitja de carrocería. Así me darán unas otras salidas al mundo laboral. Lo que más me gusta de este ciclo es que tiene mucha salida laboral y te enseña a utilizar todo tipo de mecanizados y a comprender todos los planos. Bueno, pues este ciclo sirve bastante a largo del tiempo. Tengo familiares trabajando de esto y tiene una buena salida. Hola, soy Elia y estoy estudiando un grado mitja de operaciones de laboratorio. Lo que más me gusta es que hago muchas prácticas y espero que sea útil para acceder al mundo del trabajo. Hola, me llamo Bea Martín. Soy alumna del segundo curso de grado mitja de operaciones de laboratorio. Y en el primer curso, vamos a aprender de forma teórica toda la base de química de laboratorio. Y el que más me gustó son las sembras, los cálculos previos de los análisis químicos, la climatografía y la espectrofotometría. Ahora, actualmente, estoy en el segundo curso y estoy haciendo dual de empresa, que son prácticas en una empresa en concreto. De esta manera, me están a ayudar a tener profesionalidad en el campo laboral, tener un mejor futuro y una salididad. Y, personalmente, a mí me ha motivado por seguir estudiando. Hola, soy el Saïd y soy estudiante al Grau Superior de Química e Industria. Y lo que más me gusta ha sido la parte práctica, ya que me ha permiso adquirir nuevos conocimientos para entrar al mundo laboral. En aquests momentos, estoy trabajando. Yo me he apuntado en este ciclo porque es un acceso directo al grado superior de robótica. Y yo me he apuntado en este ciclo porque cuando lo termine, obtendré directamente el carnet de instalador eléctrico. Hola, soy el David y aquí el miro compañero Sergi. Hola. Estamos aquí haciendo el Grau MIG de Emergencias y Protección Civil y nos lo estamos pasando muy bien. Aquí, a DSGPC de Cataluña, estamos aprendiendo muchas técnicas como ascensores, en trabajo de tránsit, ¿verdad que sí? Sí, tenemos trabajo de tránsit, ascensores como el mon compañero, también hacemos rescate en la alzada, incendios, forestales y muchas otras cosas. Y todo toquemos aquí los camiones y si alguien tiene el carnet podemos conducir, y todo. Es una experiencia muy buena, hacemos mucha dinámica de grupo, mucho trabajo en equipo y muchísima práctica, más que teoria. Hemos tres días aquí a la ISPT y la resta a la Institut Normal. Y aquí os esperemos, para que vingueu. ¡Vamos a ver! Hola, me llamo Marc, estoy haciendo un PFI de instalaciones de montajes eléctricas de agua y gas y me gustaría sacar el 8 para el año que viene seguir estudiando y en un futuro poder trabajar. Hola, I'm Dick Mohamed, estoy haciendo un PFI de auxiliar el mantenimiento y me gustaría traer el 8 para que el año que viene me gustaría seguir estudiando y poder trabajar. Hola, me llamo Marian, estoy haciendo un PFI de pintura en la ISMO YER y quiero sacarme el 8 para poder hacer un ciclo y trabajar. ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Suscríbete!